Bueno, creo que no hemos estado bien, ¿no? Es verdad también que aparte de no estar bien hemos estado desacertados, ¿no? Porque sí que hemos tenido opciones de meternos en el partido, de hacer algún gol, pero la sensación era que íbamos ya a contracorriente con ese 2-0, ¿no? Y hasta entonces creo que el Huesca ha estado mejor que nosotros. Sí, porque bueno, con 1-0 a pesar de no hacer un buen primer tiempo estás en el partido y estábamos hablando de eso, ¿no? Y entras en el segundo tiempo y te hacen ese gol, pues ya te rompen un poquito los esquemas y a partir de ahí hemos tenido que arriesgar mucho el partido. Nos hemos partido también ya mucho nosotros, ha habido espacios y hemos podido hacer el 2-1 como ellos, algún gol a la contra, ¿no? Y a partir de ahí la sensación era que íbamos a contracorriente, ¿no? Y necesitábamos un gol para meternos en el partido, pero no ha podido ser ni de penalti. No, bueno, la duda era un poquito la posición de Luis Fernández o de Camacho, quien jugaría por dentro y quien por fuera, pero bueno, más o menos sabíamos que podía ser resolhuesca y yo creo que en lo suyo ha estado bien. Bueno, guerra yo creo que darán todos. Yo creo que si queremos dar más guerra tenemos que estar mejor, ¿no? Porque creo que el primer tiempo, sobre todo el Huesca ha estado más convencido que nosotros en lo que hacía, ¿no? Nosotros nos ha faltado un poquito ese convencimiento, con y sin balón. Yo creo que ahí está un poquito la clave. Y luego, pues bueno, hemos ido a remolque y no ha podido ser. Y bueno, ojalá demos guerra los dos, pero bueno, nosotros tenemos que mejorar cosas. ¿El pecado de Germán que había sido venido a jugar al fútbol? Es que no creo que una cosa esté reñida con la otra, ¿no? Es verdad que hemos venido a jugar al fútbol, durante momentos hemos jugado al fútbol, pero eso no quita para que seamos más contundentes o que incluso con balón seamos más convencidos. Yo creo que hoy el Huesca ha estado más convencido que nosotros en lo que hacía. Y bueno, a partir del 2-0 hemos tenido momentos, pero es que era ya difícil y un poquito a remolque. La semana lo ha comentado, ¿no? Si a lo mejor el estilo de lo más que el Huesca le podría venir muy bien en tu casa, con esas dificultades que venías teniendo. Sí, nunca sabes si es mérito del Huesca, que seguro que sí. Si es de mérito nuestro, también. Yo creo que habrá un poquito de todo, pero hoy no hemos estado cómodos, ¿no? Yo creo que, al igual que hasta ahora habíamos estado en los partidos y peleando hasta el último minuto, yo creo que hoy no nos hemos encontrado cómodos casi en ningún momento. La primera parte ha sido bastante aceptable, con bastantes llegadas. Estamos reñidos con el gol, ¿no? Y luego otro penalti vallado, ahí tenemos un problema también. Sí, es verdad que hemos tenido llegadas, hemos tenido profundidad por fuera, pero bueno, nos ha faltado ese acierto, ¿no? Pero yo creo que por eso te decía que aparte de no estar tan bien nosotros, en momentos puntuales aparte hemos estado desacertados, ¿no? Porque un gol nos metía en el partido, pero bueno, pues habrá que seguir mejorando la eficacia ofensiva. De Huesca y Radio, es cierto que han tenido algo más de control, pero al final, en la profundidad han llegado muy poquito. Bueno, yo creo que sí, sí que hemos llegado. Es algo que nos ha faltado ese último paseo, nos ha faltado más claridad en ese último tercio, que es lo más difícil en el fútbol, ¿no? En parte porque el Huesca nos ha defendido bien y en parte porque nosotros hemos estado, yo creo que, desacertados hoy. Vale. Gracias.